Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. El día de hoy se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Vallarta. La región se ha convertido en el destino más romántico y favorito de la comunidad LGBT en México, razón por la cual se decidió tomar esta decisión. La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una averiguación previa contra el canadiense Walter Zuck, de 68 años de edad, quien fue acustado de besar a dos niñas de aproximadamente 3 años de edad. La acusación es por el delito de abuso sexual. Una persona armada irrumpió hoy en las instalaciones del Capitolio, el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, donde realizó disparos e hirió a un policía. Un video que está circulando en redes sociales muestra cómo el actor que personifica a Cristo se precipita hacia el piso, luego de que la cruz en la que fue subido nunca pudo quedarse fija. El hombre se desplomó de una altura aproximada de 4 metros, entre gritos de los asistentes que no daban crédito a lo que sucedía. A sus 47 años, Rick Jackman ayudó a salvar a tres personas de ahogarse en una peligrosa corriente en la playa Bonny Beach, cercana a Sydney, según se aprecia en un video difundido en un medio local. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.